Caja Rural con las noticias destacadas. Calatos, una de las entidades más representativas del sector de la discapacidad intelectual turolense, ubicada en Alcoriza, ha celebrado este fin de semana su 25 cumpleaños. Más de 300 personas de los ocho centros que Atadi gestiona en la provincia asistieron el sábado a la celebración de su aniversario, en la que hubo una comida y un pasacalles de gigantes y dulzaineros. Antes también hubo un acto de reconocimiento a las entidades que han ayudado a Calatos y a la figura de Pepe Azuara, exalcalde de Alcoriza e impulsor del proyecto. Y es que la labor del ayuntamiento, según la actual alcaldesa Julia Vicente, ha sido primordial. Ha sido la que tenía que ser y por lo tanto, como digo, nos sentimos muy partícipes del proyecto Calatos, muy partícipes también de formar una de las partes importantes que luego este proyecto ha sido Atadi. Muchos aspectos han evolucionado desde que Calatos se constituyó en el año 1988, pero el gerente de la fundación, José Antonio Mora, explica así lo mejor de estos 25 años. El llegar a una igualdad de derechos, una igualdad de derechos como personas que somos todos. Yo creo que eso era necesario hacerlo porque antes disponíamos de las típicas cuesteaciones, subvenciones, loterías, no sé qué, y ahora ya tenemos un coste de plaza, tenemos muchos avances y unas subvenciones que se dan de acuerdo a unos criterios que antes eran, digamos, de libre disposición. Entonces yo creo que eso ha servido muchísimo para el sector de la discapacidad en general. El director de la fundación Calatos, José Vicente Peralta, fue el encargado de enseñar a los asistentes las instalaciones que forman la ampliación de la residencia. La situación que teníamos de espacios era limitada, la utilización de equipamientos, grúas, camillas, venía en función del espacio que teníamos, muy justa y necesitábamos mayores espacios para prestar una atención de calidad. Además, no solamente con la ampliación queríamos ampliar el número de plazas para que pudieran venir más personas, sino que con la ampliación también podíamos mejorar todo el equipamiento del resto de los 30 usuarios que ahora mismo tenemos en el centro. Al acto también asistió Cristina Gabín, directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que insistió en que desde el Gobierno de Aragón solo se hará discriminación positiva hacia la discapacidad. Yo tengo una encomienda por parte del consejero que es discriminación positiva hacia la discapacidad. Todo lo que podamos hacer para normalizar la discapacidad es el empeño que tiene el consejero y, por supuesto, mi función está en desarrollar la encomienda, que es normalizar la discapacidad. Caja Rural con las noticias destacadas.